Ahorren lo que puedan, un bolivita, ahorrenlo. Piense cada quien en el futuro. No salgamos desbocados a gastar todo, a caer en las trampas del capitalismo. Por ahí uno ve en alguna, en el comercio capitalista que colocan una... Yo andaba, cuando yo era libre y andaba por ahí, uno veía... Pague uno y lleve dos. No seamos pendejos, estamos pagando los dos. Pagan los dos de todos modos y a veces hasta tres y cuatro. Mentira. Gran rebaja, gran rebaja, remate. 999,99, le están rebajando el 0,1 y le meten por otro lado. Es decir, las modas. Que si a veces se pone de moda el color tal, el color cual. Le meten el veneno de la publicidad capitalista a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y mucha gente gasta lo que no debería gastar, por el amor de Dios. En vez de ahorrar a través de distintos mecanismos. El capitalismo es ladrón, roba al pueblo, roba a los trabajadores. La especulación. Yo incentivo a ustedes a que ahorren cuanto puedan. Un bolivita en un cochinito. Bueno, métalo en el cochinito.